Música Muy buenos días a todos Les saludo en nombre de Argentina Oramos por Vos En este tiempo de ayuno, oración y renovación personal Estos 40 días, hoy entramos al día número 27 Y la propuesta para el devocional de este día En nuestro libro de 40 días Dice, oremos por una nueva generación de líderes De influencia para el ámbito del arte, del entretenimiento Y de los medios de comunicación de nuestra nación Y el texto propuesto en nuestro libro, en Éxodo 31.3 Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios De sabiduría, inteligencia y capacidad creativa En estos 40 días de ayuno y oración Debemos clamar más que nunca Para que Dios nos use como factores de cambio En todas las áreas y estamentos de nuestra nación Bien, el Señor Jesús nos decía Que debemos ser sal y luz de la tierra Y esto nos lleva a pensar Que en todos los lugares donde podamos Nosotros como sus hijos Debemos tener influencias y ser factores de cambio Me refiero a la educación A la economía, a lo político A lo sindical Y también, quizás como nunca en otros tiempos En el área de las artes De la comunicación y del entretenimiento El mensaje del Evangelio Tiene que ser compartido de todas maneras Para que pueda estar al alcance De toda la gente Y la propuesta del devocional de hoy Nos va llevando por tres áreas Me gusta mucho esta del arte Es que el arte Es una forma, es un reflejo De el pensamiento y el sentimiento De la sociedad Vale solo recorrer un poco nuestro país Las distintas regiones Para ver como el arte es distinto En cada provincia O en cada sector de nuestro país En una de las cosas donde lo vemos claramente Por ejemplo, es en la música Y si recorremos el noroeste argentino Vamos a ver allí los carnavalitos Los bailecitos El taquirari Vamos a encontrarnos con las ambas Con las bagualas Si trasladamos un poco para el lado del este El noreste argentino Nos vamos a encontrar con el chamamé Con las cuecas Si nos venimos un poco más al centro Nos vamos a encontrar con el tango Aquí en Buenos Aires Si vamos para el lado de Córdoba Los jóvenes están empujando Lo que se llama el cuarteto Cada una de estas características Del arte a través de la música Llevan un mensaje Y tratan de comunicar algo Nosotros en este tiempo También tenemos que emplear Nuestra cultura a través del arte Para poder comunicar el Evangelio Agradecemos mucho a Dios Por los amigos y conjuntos Que ha levantado nuestro país Que de tan buena forma comunican el arte Me estoy acordando hoy del trío Mar del Plata De hace tantos años Un conjunto que a través del folclore Ha llevado el mensaje del Evangelio A un montón de lugares en nuestro país Y aún fuera de nuestro país Y yo personalmente he visto gente Caer de rodillas a los pies de Cristo Al escuchar las profundas canciones Que anunciaban a Jesús como Salvador Pero también el devocional Nos lleva a hablar del entretenimiento Miren, las estadísticas dicen Que el entretenimiento Es hoy la industria Que mayor presupuesto mundial emplea Está basado en el Internet Está basado en la televisión En el cine, en los juegos En la famosa Playstation Que utilizan nuestros niños Lo que pasa es que todos estos entretenimientos La mayoría de ellos Contiene antivalores Ustedes verán que hay violencia Hay sensualidad Hay perversión Entonces aquí necesitamos hacer un cambio Y pedir que Dios levante Personas con capacidad creativa Para traer entretenimientos Que contengan los valores del reino Y vayan contra los entretenimientos Que cautivan y complican Y empeoran Y aún matan la mente de las personas Creo que en este tiempo Dios traerá de su espíritu Para levantar hombres y mujeres Que tengan la capacidad De presentar entretenimientos Con todos los valores del reino Lo tercero que nos habla Son los medios de comunicación Bueno, los medios de comunicación Tienen una vital importancia En las personas Aún en las opiniones de las personas En nuestro país, por ejemplo Nos muestran las realidades De los puntos de vista convenientes De cada uno Aún hay medios Que con los títulos Que sacan en sus páginas principales Marcan el tema de cada día Tenemos que dar gracias a Dios también Porque en estos últimos tiempos En nuestro país Se han levantado canales de televisión Canales de radio Y tenemos que orar Para que Dios En nuestras próximas generaciones Levante hombres Que partiendo de la base Que ya se logró Sigan avanzando En los medios de comunicación Y la importancia de las redes sociales ¿Qué podemos decir? ¿No? Hemos avanzado en estos últimos 20 años Más que en los 2.000 años Que pasamos Y las redes sociales Nos comunican inmediatamente Y en cualquier lugar del mundo Con las personas Y podemos llevar el Evangelio de Jesucristo Como nunca lo hemos llevado Lo vemos en Internet Lo vemos en el Facebook En el Twitter En el Viber En el WhatsApp Y en tantos otros que están surgiendo Podemos comunicarnos De un lugar a otro Hablando con quien sea Y pudiendo presentar El mensaje de Jesucristo Así que ¿Qué les parece? Si oramos ahora Y pedimos a Dios Para que levante Hombres Y llenos de inteligencia De sabiduría Y de creatividad Para que estos temas Puedan ser llenos Del Espíritu Santo Y el Reino de Dios Siga estableciéndose En esta tierra Señor, en este día Queremos pedirte especialmente Que levantes De nuestros muchachos De nuestros jóvenes Hombres y mujeres Con capacidad de Dios Con inteligencia y sabiduría Para poder entrar En cada uno de estos estamentos Y fijar los valores del Reino Para que bendigan a la gente Gracias Señor Esperamos en Ti Por una nueva generación Maravillosa Que marcará Un tiempo especial En los medios de comunicación En las redes sociales En el entretenimiento Y en el arte Para toda nuestra nación En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios le bendiga En este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!